Babi Etchecopar entrevistó a Larreta, se sacaron chispas y para terminar cuando un oyente de Babi le dijo a Larreta que dejara de tocar la guitarrita el pelado se puso como loco, macho para, a mi no me vengas con la guitarrita yo cambie las cosas en la ciudad, yo no hablo desde la tribuna. Hola Larreta, ayer los retos, oreja, vení oreja, vení oreja, soy mi representante en los campos de Santa Fe, es dentista, Gisela, no te calles de vicegobernadora, disculpame, Gisela está parada encima, no te preocupes, no te preocupes, no te pasa que la gente a mí, no te pasa que llega un momento que te marea la gente, y ve gente, claro, tiene buena onda, toda gente de laburo, gente de campo, se levanta temprano, labura todo el día, hola Larreta, para que lo voy a saludar, hola Larreta, hola, 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 hola. Bueno, Magui, ya que lo tenemos Horacio, anoche lo reté al aire, no, a todos lo reté, a todos, lo reté a todos, me enojé con la oposición, porque digo, estos tipos que están en el gobierno no arruinaron la vida, el único salvavidas que tenemos son ustedes, y si se pelean, nos sentimos huérfanos, entonces yo... Pará, 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 porque no, no somos todos iguales, porque se pelean, no, a mí no me digas eso, no me voy a enojar, no me digas eso, porque si no, que no somos todos iguales, yo no me digas nunca, no, pero no es justo, pará, pará, yo jamás... Juntos para el cambio, nunca, ni lo voy a hacer, por más que me critiquen a mí, nunca, para mí la unidad de Juntos para el Cambio es lo más importante, entonces, no es se pelean, yo no me peleo, lo que haga otro, muestra es cosa de ellos. Ustedes se tienen que unir, nos unimos, hay que unirse, tiene razón, tiene razón, y termina con esto, después vemos, después vemos, bueno, por eso, pero no me digas a mí, yo jamás, y me comprometo, pará, dejalo grabado el compromiso, yo jamás critico personalmente ni agravio a nadie de Juntos para el Cambio, que quede grabado y que toda la gente que está acá se acuerde, nunca critico a nadie. Primero, la unidad, para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inflación y que la jubilación de muchos que nos ven acá, que es un drama, o no, tu jubilación es un drama, mirá a la señora, o no, y sí, bueno, por eso mismo, para terminar con el gobierno kirchnerista y poder recuperar la jubilación de la señora y el señor, tenemos que estar unidos, unidos, juntos, yo no me peleo, no me vengas con eso. Vos tenés gestión. Laburo, laburo y laburo, en la ciudad, se puede mejorar, pero nadie puede negar el cambio que hicimos en la ciudad. La gente tiene un problema, vos tenés gestión mucha, se ve, pero también hace falta Rebenque, porque quieren a los chorros en la cárcel. Pero, Babi, ¿sabés cuál es la diferencia? Tres bandas narco había en la ciudad de Buenos Aires, pesadas, en la 31, en la 11-14, y los tres bandas están en cana. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que yo no me paro arriba del obelisco a gritar los chorros en cana, los gritos, voy y los meto presos. No, pero yo te hablo de otros chorros, yo te hablo de Cristina, de los secuaces de Cristina, de la cúpula de chorros que tienen que estar presos, el gobierno que venga, eso vos, tiene que venir y pedir justicia para que vayan presos y devuelvan la guita al pueblo, eso quiere la gente, mirá ahora. Eso, Babi, ahora, para ser claros, el que mete presos a los chorros es la justicia, lo mío es el laburo, para mejorarle la vida a la gente, y lo es en la ciudad de Buenos Aires, y no lo podés negar eso. Mirá, sacamos una presidenta cómplice, o por lo menos cabecilla, sabemos la honestidad de Cambiemos y no lo estamos en Cambiemos, queremos que los que vengan de Cambiemos empujen a la justicia, a que después de 30 años nos devuelvan la guita los miles de millones que se robaron. Por supuesto, por supuesto, pero lo mío, para que quede claro, es el trabajo, yo trabajo y trabajo, y yo trabajo. ¿Y tenés huevo? Pero mirá como me planteé con el gobierno nacional cuando quisieron cerrar unas escuelas, no te corras de eso, esa es la firmeza que vale, me quisieron cerrar las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, yo me planteé, me putearon, me dijeron que era un asesino, me mandaron a la justicia, y las escuelas las mantuvimos abiertas, porque defendemos la educación pública, esa es la firmeza que vale, la que le mejore la vida a la gente, no es el que grita más fuerte de la tribuna, sino el que labura, laburo, se necesita. O no, señora, mirala ya, laburo, no estar gritando de una tribuna, a ver, a ver, ¿quién grita más fuerte? Kicillof fue el peor gobernador de la provincia. Mirá la inseguridad, no me la hizo. ¿Te devolvieron la guita? No, no me devolvieron la guita, ¿sabés qué? Me sacaron la guita de la ciudad, se la dieron a Kicillof, teóricamente, para la seguridad y la policía, y mirá lo que es la seguridad de la provincia, rejas, rejas, rejas en el conurbano, la gente tiene miedo. ¿Cuántos? El otro día, no sé si a quién le pasa, una señora me dice, mirá, ya ni me animo a pedir un rapi para que me traiga una pizza porque tengo miedo que traer el rapi haya un chorro atrás, ni eso, no llevan a los chicos a la plaza a la tarde porque les da miedo a la gente en el conurbano, no, mirá la señora lo que dice. Lo que pasa es que necesitamos, de verdad te digo, yo con Horacio charlo mucho, charlo mucho con Patricia y charlo mucho con mi ley, con Horacio por ahí tengo más oportunidades de hablar cara a cara, la gente no soporta 6 meses más, está más a mintiendo el dólar 500 y pico, vos sabés una cosa, hay gente que ayer, mirá lo que me dijo un taxista, me dice, yo ya estoy podrido, que nos distraigan, con esto del dólar, y a mí qué me importa el dólar, si el que trabaja no compra dólar, no, le digo, no te das cuenta que hoy tenés medio tanque menos de nafta, no te das cuenta que hoy tenés medio churrasco mal en la heladera, pero no te das cuenta que no es así, porque le hicieron creer que el dólar es de los ricos, pero la gente está muy pobre y muy mal, muy triste, Horacio. El quilombo del dólar aumenta más la inflación y la inflación le pega en los bolsillos, o sea, la señora que con la jubilación no llegaba, bueno, ahora menos todavía. Y cuando hablan del fondo, hablan de ir a manguear, no solucionar, siguen viendo. No, parche, parche tras parche, son todos parches y así estamos, por eso digo, terminemos con la política de las peleas, las agresiones, basta de violencia en la Argentina, basta de violencia, unámonos para un cambio profundo y un cambio, que se mantenga en el tiempo, no sirve para nada cambiar de gobierno y volvemos para atrás, volvemos a cambiar de gobierno, no sirve. No, pero yo anoche, 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 anoche me enojé honestamente, primero Córdoba, Schiaretti, todo ese quilombo que se armó, después dicen, no, lo que pasa es que perdimos porque votaron en época de vacaciones, no hay excusa, la gente quiere unidad, todos atrás de un candidato, armemos un grupo y vayamos, yo la verdad que te digo, en este momento la gente está muy mareada, y hay que, tengo miedo, te juro, Horacio, te hablo como amigo, tengo miedo que en este mareo, venga Masa y lo aplaudan a aquel lado y la gente venga y lo aplaudieron a Masa. No, Bavi, no te preocupes, la gente podrá estar mareada, pero acá nadie come vidrio. Masa es, oh, no es cierto, ¿quién se va a confundir acá? ¿Ustedes van a votar a Masa? No, basta, basta, es el kirchnerismo. ¿Acá hay uno que duda? ¡Duda! A ver si llega, no, Masa es la reelección de Alberto Fernández, Masa es la reelección de la inflación, es la reelección de la inseguridad, es la reelección del avance de la droga, ¿quién va a votar eso, Bavi? No tengas miedo. No, no tengas miedo, a la hora de votar, fíjate lo que fue Santa Fe, le ganamos por 40 puntos, ¿dónde está Gisela? Acá, Gisela, mirá, acá está, candidata a vicegobernadora de Santa Fe, que ganó la droga, gente de laburo esta, igual que Maxi Pujaro. ¿Por qué ahora van a poder y en el 2015 no? ¿Por qué ahora sí? Ahora vamos a poder, tenemos más experiencia de gestión, aprendimos, tenemos la experiencia de la gestión de la ciudad, que nadie puede negar la transformación que hicimos, y vamos a construir una mayoría. Lo que no pudiste fue sacar los piquetes. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso, no te voy a dejar pasar. Vamos a construir una mayoría para probar los cambios que saquen la Argentina adelante. Mauricio tenía muy pocos diputados, muy pocos senadores, muy pocos gobernadores, ahora estamos más cerca. Y a Marcos Pérez. Necesitamos, no seas malo, necesitamos el voto cada uno de ellos, cada uno de ellos, acá hay gente de todas las provincias, necesitamos el voto para tener más diputados en el Congreso, para hacer los cambios. Los cambios necesitan leyes, para terminar con la industria del juicio laboral, que si acá hay alguno pyme, algún pyme, un comercio, un pozo pyme, o no, un juicio laboral, te voltea a la empresa, te mata, mirá. Si no terminamos con eso, el señor ni nadie va a contratar a nadie, pero para eso necesitas una ley. Ahora si en las PASO perdiste, sumás con Patricia. Acá, yo dije muy bien, claro, estamos juntos y vamos a seguir estando juntos siempre, como hace años. Que tengamos alguna diferencia, está bien, para eso está la PASO, para que todos ellos elijan. Yo lo dije claramente, yo no creo en la violencia. La violencia, la agresión, las peleas, nos han traído, no, no va más la violencia, mirá la señora lo que dice. Basta de violencia, basta de pelearnos. Tenemos que ir a la, basta de violencia, decime si no, basta. Vamos a la Argentina de los hechos, resultados, gente con experiencia, con trayectoria. Como yo digo, yo puedo mostrar lo que hice en la ciudad de Buenos Aires, yo no vengo desde la tribuna, lo hice en la ciudad. Después a algunos le gustará y a otros no, nadie puede negar la transformación que hicimos. Eso es experiencia, ese es el cambio que vale. ¿Qué dice ahí? Ahora cuando bajo lo vemos. Ahora, ahora, ahora. Está abocando una vivienda. No me voy a olvidar, pues sos pelado como yo. Vos hablaste hoy de la vivienda, Horacio. Mañana me pongo pelo. No, sí, en que recover. Pero mirá lo que tenés. Vaya, no. Hacetelo. ¿Vos qué opinás? ¿Me pongo pelo o no? Sí, un poco, un poco. Te dije que el primer día, me pongo pelo, Horacio. No, 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 no. Presiente con pelo, ya, ya. Bueno, Alberto Diego. Vámonos pelados, es que bancársela, lo que abro le toca. Más pelo que Alberto Fernández no hay, mirá cómo estamos, ¿no? Una pregunta, a ver. A ver, una pregunta de la gente. Hola, Horacio, ¿cómo estás? En primer lugar, quiero decirte que te voy a votar a vos. Muchas gracias, vamos. En segundo lugar, dos leyes fundamentales. Más cerca. Primero, eliminar los asesores que tienen los diputados y senadores, más de 20 asesores cada uno. Y segundo, eliminar a todos, vos inclusive, los fueros. No hay más fueros para ningún político. Mirá, mirá lo que dijiste recién. Por eso yo pienso esto solo, que para mí las próximas elecciones, ya te digo, te voy a votar a vos, son como cambiar de camarote en el Titanic. Igual. No, no, no. Pero mirá, dejame el ejemplo, el tema de los fueros. Los fueros. Viste, en la reforma de la Constitución que hizo Morales en Jujuy, fue el primero que incorporó que no hay más fueros para políticos. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer, lo que hizo Morales en Jujuy, no más fueros para la corrupción de los políticos. Estoy totalmente de acuerdo. Y Milagro Sala en Cana y no sale. Voy a votar. Es una reforma de la Constitución esa que hay que hacer. Milagro Sala en cárcel común, para que no termine como la Ocena en el Chaco. Las bandas delincuentes, de eso estamos cansados. Ahora yo siempre te digo. Pero, 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 baby, acá en la ciudad los metí presos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no me pongo a los gritos de la tribuna a decir, los fui y los metí presos. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene el nivel de crímenes de asesinato más bajo de la historia. Baby, esa es la realidad. De hecho, yo vengo a mostrar resultados. No, verso, ¿qué querés que te diga? Vos tenías un tipo que es D'Alessandro, que era un lujo. Ahora está muy bien, pero D'Alessandro, lo que ha hecho con la policía es maravilloso. Gran laburo. Santilli hizo un gran laburo con la policía acá. Por eso es muy importante en la provincia. Porque el tipo hizo un gran laburo en seguridad, que es la principal preocupación de los bonaerenses. Somos gente de laburo y de resultado, ¿no? A gritar de la tribuna. La señora de Verde, a ver. Hola. Pañuelo Verde. Buen día, señor Larreta. Le quiero decir algo. Yo tengo 74 años. ¿De dónde sos, capitán? De Berazategui. De Berazategui. Del sub, del conurbano profundo. Estuve hace 10 días. Sí, 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 yo no pude ir a verlo. Yo tengo 74 años, trabajé en Alpargatas y me compré la casa trabajando en Alpargatas. La gente se preocupaba a las 5 de la mañana de salir a trabajar a Peugeot, Fiat, Alpargatas. La preocupación de llevar a los chicos al colegio. No había dólar, no había nada. Tengo una tristeza tan grande, porque yo vivía esa Argentina. Y mis chicos no están en el país, se fueron a Brasil a vivir, están bárbaros. Y mamá, ¿por qué no te venís a vivir acá conmigo? Yo tengo a mi marido y yo tengo, tienen tratamiento médico. Y digo, bueno, algún día iremos. Pero me da una tristeza esto de ver que los chicos ahora están desesperados buscando trabajo. Quieren estudiar. Porque antes esa era la premisa de todos. Y no el dólar, no la política, no. Teníamos, bueno, los políticos siempre tienen sus diferencias, como dijo usted. Pero el país caminaba, estaba yendo para una luz. Para un rumbo, para un camino. Entonces estuvimos con los militares. Yo me acuerdo porque yo lo viví. A mí nadie me puede decir no, porque yo lo vivía a los militares. Pero todo el mundo pensaba en trabajar, en llevar a los chicos al colegio, que terminen la universidad. No que se vayan del país. Y eso me causa tristeza, angustia. Yo entiendo tu tristeza. Yo tengo una hija de 26 y una de 21. Con lo cual también entiendo ese riesgo. Los amigos se van, ellas, viste. Pero también, así como tenemos tristeza, tenemos que tener esperanza. Tenemos un país con muchas oportunidades. Ahora, perdón, qué vergüenza. Tener que analizar. En la rural. Que te muestra la riqueza de la Argentina. Que los han fundido a impuestos. Que se la han comido a los políticos. Que los mejores campos de la Argentina son de los sindicalistas, de los políticos ladrones. En un país rico, rico, está hablando del hambre. Y que los hijos se nos van. Por eso el cambio tiene que ser. Yo insisto, chicos. Lo mío, cuando hago micrófono, no estoy haciendo periodismo. Estoy haciendo un sacerdocio. Que es volver a la Argentina de mi papá y mi mamá. De las dos manos, una para papá y una para mamá. Caminar por la calle Corrientes, ir a comer una porción de pizza. Que nadie te mate. Que nadie te entre a tu casa y quiera violar a tu hija. No importa si es Horacio, es Bullrich. Bullrich, Horacio y cambiemos. Hay que cambiar. Pero podés votar también. Yo voy a votar. Vos sabés que voy a votar. No lo voy a decir. Muy bien. Pero hasta que no te pongas pelo. No hablamos. Pero te hablé de los piqueteros. ¿Qué hacemos con los piqueteros? Con los piqueteros, déjame decirlo. Esperá, esperá. Porque si no, no quiero dejarla pasar. Con los piqueteros lo que vamos a hacer, hay que sacarles el manejo. De los planes al señor Grabois y compañía. El primer día. Porque los piquetes, ¿por qué los tenés? Porque como ellos manejan el plan, ellos obligan a ir a la marcha, hay que le dar el plan. En el momento que vos le sacás el poder de manejar el plan, la gente no va más a las marchas. Nadie quiere ir a la marcha. Van obligados. Cuando le sacás el poder a las llamadas, organizaciones sociales, se acabó. ¿Y cómo van a hacer Horacio? Esa es la manera inteligente de hacerlo. Y si, obviamente, este gobierno no lo va a hacer, lo voy a hacer yo el 10 de diciembre si los argentinos me dijeron para ser presidente. Eso es lo que hay que hacer. Vos el otro día me dijiste una frase que me quedó picando, que la digo yo siempre. No podemos pasar 40 años hablando de los 40 años que pasaron. Pero podemos pasar 6 meses enjuiciándonos. No puedo permitir, Horacio, que el desastre que hicieron esta gente en 20 años quede en el aire y arranquemos de nuevo. Tienen que pagar su culpa los traidores a la patria, los ladrones, los sinvergüenzas que dejaron a estos jubilados como los dejaron. Esa gente tiene que ir presa. No es posible que haya un gobierno kirchnerista que habla de miles de millones de dólares como nada y la gente entrando a arruinar porque es más barato porque son jubilados. No puedo ver al pueblo argentino así. Yo te lo juro por mis hijos, por mis nietos, porque mis hijos y mi nietos mañana se van a ir. No, Babi, yo no lo puedo ver y te digo la verdad, me rompo el alma en el rato todo el día. Hoy me toca la ciudad de Buenos Aires y hice todo el esfuerzo de mi vida para que esté lo mejor posible. Ahora, mi aspiración es poder ayudar en todo el país y lo único que yo ofrezco es laburo, Babi, vos sabés que yo trabajo y trabajo. Arranco a las 6 de la mañana y termino a las 10 de la noche como muchos argentinos. Ese es el camino. Hay que estudiar los temas, hay que ser, hablar en serio a la gente, tener experiencia. Laburo, laburo, laburo y huevo. Laburo, laburo y huevo. Eso es lo que yo hago, Babi. Acá no pueden tener el manejo grabado. Pero te acabo de decir, te acabo de decir que hay que sacarle el manejo de los planes. O no, la señora tiene razón. Este Beriboni era un rasposo que lo invitaba a Naduro de Domán, lo invitó a unos días, al tercero ya venía con custodio, al cuarto ya maneja 200.000 personas. Viste, no es posible, cualquiera agarre el poder, te cante la falta de miedo a un presidente. No es posible, se tiene que terminar. Escúchame, yo por cualquier cosa voy preso. Ellos no, que hay una impunidad y que hay algo. Acá está la vicegobernadora de Santa Fe, la vi en los afiches, presentemos la que... Un aplauso divina, en lo que ha hecho y va a trabajar mucho por Santa Fe. Y el oreja que da Santa Fe sobre sus ojos. Bueno, buenos días a todos. Desde Santa Fe, con Maxi Puyaro, hicimos una gran elección y sobre todo sin peleas, que me parece que es lo central, ¿no? Pudimos demostrar que con propuestas se saca adelante una provincia que está muy difícil de dar. Yo estuve ahí, en las elecciones. Estuviste. Estuve viernes, el domingo, porque fui a hacer teatro. Ah, sí, claro, la rompiste, me dijeron el Rosario. Acompañé a las chicas a votar, estuve al lado de todos. Realmente me gustó mucho. Sinceramente, yo amo Rosario, ¿sabés? Y amo Rosario y creo en la limpieza de Rosario y creo que tampoco... Mirá, ¿sabés cómo empecé el monólogo? Diciendo, no les voy a decir qué tiene Rosario. Debes decir qué no tiene Rosario. Los monos, las muertes, los delincuentes. Eso no lo tiene Rosario. Rosario es divina. Hay que sacar a esa gente y crean las Rosario divinas. Así que no tiene que tener eso. Sacando eso, igual que vos, la Argentina hay que sacar a los chorros. Sacando a los chorros a los que se roban la patria y dejando que cada uno gane lo que labura, que cada uno se transforme en una pyme. Y si jode mucho Córdoba con los pitucos de capital, la autonomía de Córdoba, la autonomía del Chaco, que cada uno se la rebusque con lo que tiene y no jodan. Pero, Bavi, basta de pelearnos entre argentinos, basta de peleas. Mirá lo que dice el señor allá o no. Basta de violencia, basta de agresiones. Vamos a laburar hechos, resultados, obras. Basta de eso. El último, a ver. Acá dicen Bavi vicepresidente. Ah, bueno. El de Boina que está enojado. El de Boina que está enojado. Dale, dale, dale. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buen día. Hoy te me acercá. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Bien. Con todo respeto, Horacio, quiero decirte una cosa. Yo quiero, como vos, como Bavi, como todos los que estamos acá, sacar a los que está ahora y que no dejen de robar. Ustedes tienen que dar el ejemplo, Horacio. Si quieren sacar a toda esta porquería, porque no te puedo decir esta mala palabra, júntense, loco. Pero, perá. Júntense, espero. Júntense, déjenle el ejemplo. Ya te lo dije antes. Déjenle el ejemplo a ustedes. Después déjen de tocar la guitarrita. La guitarrita suena lindo. Yo voy a hacer, yo voy a hacer esto. Pero, loco, están peleados los dos que pueden sacar esta mura. Macho, espera, espera, te voy a contestar. Primero, a mí no venga con la guitarrita. Yo en la ciudad lo hice. No es que yo voy a hacer. Yo lo hice. Más de la guitarrita. Yo no soy de hablar de la tribuna. Yo contesto con los hechos. Nadie puede negar el cambio que hicimos en la ciudad con los hechos. Júntense con la Burrich. Que la señora tiene bien puestos los probados. Perdóname, perdóname. Estamos yendo ahora a una paso. La gente elige. Yo ya lo dije. Yo no creo en las peleas y lo digo acá. No creo en la violencia. Yo hablo con los hechos. No desde la guitarrita. Acciones. Irá a la ciudad. Yo estoy en la ciudad. Es una pena que demos tanta ventaja. Es una pena mi criterio. Eso coincido. Yo creo que los demás crecen mientras nosotros estamos bien. Hola, Horacio. Y te respondo. No somos todos iguales. Nunca escucharon de mi boca una crítica a nadie de Juntos para el Cambio. No es todo lo mismo. Nunca una agresión personal. Nunca un agravio. Jamás. No lo hice y no lo voy a hacer. Si tienen alguna duda, fíjense en los archivos, en la prensa. La última. Nunca una pelea. La última. Bueno, no me da. Hola, Horacio. Yo soy de Moreno. De Moreno. La lista que te apoyamos a vos. Vamos en Moreno. Estamos con mucha fuerza y creemos que esta vez Moreno va a sacar a los jornalistas. Estuve con Moreno, con Aníbal Acepa ahí. Saquen a Mariel Fernández de Moreno. Sí, vamos a ganar. Se enriqueció la costilla de Moreno. Horacio, tengo un hijo de 32 años. Yo cuando tenía 28 me compré la casa con un crédito de banco. Mi hijo no lo puede hacer. Por favor, no puede ser que los jóvenes no puedan tener su hogar. Escuchame, hoy a la mañana, hoy, hoy a la mañana presenté la propuesta bien en detalle de cómo vamos a recuperar los créditos. Chao, jefe. Vamos a recuperar los créditos hipotecarios para que tu hijo pueda volver a tener el sueño en la casa propia. Por favor. Lo dije hoy, lo propuse hoy. Desde usuario. Acá lo que tienen que ver ustedes es quién tiene la capacidad para hacerlo. La última. Así de claro. La última. El almacén de Ramos General es un lugar histórico. Chao, Marín. Enrique, fuerza. Vamos, bueno, gracias. Un aplauso para Horacio. Un aplauso para la despedida de Horacio. Vamos ahí, gracias. Ni oreja, conozca la oreja. El campo de Santa Fe. Horacio. El campo de Santa Fe. Ahí voy, ahí voy. Este es el mejor amigo. Ahí voy, no te vayas. Ahí voy. Estás malo ahora, eras más bueno. Que quede claro, no me voy a poner pelo. Mande la tanda.